¿Dónde? ¿Dónde está esta madre? No puedo ver Lo seguimos al carro ¿Ahí dónde está? Ahí está Lo seguimos Mira a la mierda wey Llegaron todos Llegaron para allá Llegaron todos wey, llegaron todos wey Esta mierda ya no sube LOL WTF Llegaron como 10 wey Ahora es que falta porque iba otro carro Vamos para allá en clase Vamos pelea Llegaron como pinches 3 carros wey Si Llegaron como pinches 3 carros wey ¿Todavía WTF? ¿Por qué no me mataron a mi? Solo a mi Ya me morí Ah liando wey A la verga me te daño Oh my god No me mataron No me mataron No me mataron No me mataron No, es clásico Ya venimos de él Mata los de que están vivos la oso No me mataron WTF Era no madrado wey Ya sé Eh Sí